Hola Kebir, la primera vez que veo a Copiló funcionando y eso que he hecho ahora mismo porque me lo está diciendo en los comentarios. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Yoyo Fernández? ¿Quién es Yoyo Fernández? Es un andaluz multifacético, con una personalidad única. Oye, me gusta Copiló. Me gusta Copiló. Dice que soy polifacético, que tengo una personalidad única. Hostia, me ha calado, me ha calado. Si Copiló me conoce, me conoce. En resumen, Yoyo Fernández es un apasionado de tecnología, el humor y la autenticidad. Hostia, esto Copiló es una maravilla. A mí me gusta mucho, por lo menos. Esto se queda ya. Esto no se va. Voy a poner Microsoft y en todos mis sistemas macos, en Windows. Yoyo Fernández es un apasionado de tecnología, el humor y la autenticidad. Si te interesa la tecnología, el entretenimiento, puede que disfrutes explorando su contenido. Ah, es como me conoce, me ha calado. Aquí me dice que Única, aquí tiene algunos detalles sobre el Samorejo Geek. He creado el canal de YouTube Samorejo Geek, donde comparte charlas, humor y vivencias relacionadas con tecnología en su canal. Aborda temas como Windows, Macos, Linux y más. También puede encontrarlo en su blog, que le pico aquí y me llevará a samorejogeek.com. Características personales, se describe a sí mismo como asocial, solitario, ochentero, tractorista, podcaster, youtube, cortijero y cabrero. Además, deja claro que no le gusta a la gente. Deja claro, además, deja claro. A mí me da pena el chico. Es verdad. Lo tengo puesto en todos mis perfiles, pero él pone, además deja claro, porque claro, me ha ido bicheando a todos mis perfiles. Y como lo pongo en todas, dice, pues lo deja claro. Oye, copilado me está encantando. Vamos a ver, ¿qué más dice de mí? Charla de amor. En su canal ofrece charlas llenas de humor y experiencias personales. Por ejemplo, ha tenido invitados como Mario. O, es que voy a dar de Mario. Un aliseño internacional. Juntos exploran temas tecnológicos y se dividen. En qué, que hay que picar aquí, en más, ¿no? Para que te de... Redes sociales, Twitter, Mastodon, Twitch. Si yo le pico aquí... Ah, y se divierten. Si yo pico aquí, que me lleve... Ah, canal de YouTube. Oye, me ha gustado, me ha gustado copilado. Me ha calado, me ha calado porque me tiene pisa. No, 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 no ¡Gracias!